Calzón Quitao Tú y yo vamos a armar un mundo nuevo Tú y yo sin reservas y sin tapujos Este amor es tan grande y es un nudo con fuerza El grito a vos es un cifuelo Tú y yo sin misterios y mentiras quitao Que tú y yo vamos a hablar a Calzón Quitao ¡Calla! Tú y yo vamos a hablar claro Tú y yo los valientes, los armados Tú y yo vamos a vivir a Calzón Quitao Quitao, tú y yo a Calzón Quitao, Quitao, Quitao Bueno y qué es lo que pasa Eroba Calzón Quitao Eroba Calzón Quitao Como debe ser Eroba Calzón Quitao ¡Vamos! Permiso ¿Cómo está? Señor Almeida ¿Cómo está? ¿Qué tal? Siéntese Gracias Bueno doctora, eso precisamente vine A que me diga cómo estoy Caramba, ese es el compromiso de este trabajo Pero relájese, cuénteme Doctor, yo antes que nada quiero que me diga algo Yo necesito que usted me garantice la confidencialidad de todo lo que vamos a conversar acá Bien sea usted o cualquier otro paciente Y estando yo dentro de mis funciones profesionales Es estrictamente confidencial Ni siquiera la policía tiene acceso a las historias Si no está debidamente autorizada Así que puede usted tener la mayor confianza En que todo lo que se diga aquí no saldrá de aquí Lo sé, lo sé doctor, lo sé Pero yo necesito que sea más estricto ¿Me entiende? Un momento por favor Aló Sí, pero por favor dígale que estoy en una consulta Está bien, lo voy a ver Disculpenme un momentico Paulino Pero es un tratamiento que tengo que entregar Es muy breve, ya ven Vaya, vaya, vaya Señor Paulino Meida ¿Qué hubo, agapito? Bien, bien, bien ¡Vámonos para adentro, carajo! Pero bueno, no te empujes como si fuera un animal Juliana, Plutilín, mi amor ¿Cómo está? Ay, mi amor, ¿tú piensas que tú vives en una mansión de cinco pisos? ¿Ah? No se habrá metido ¿No te das cuenta que no está? Y todo por culpa tuya, todo por culpa tuya, carajo ¿Qué hice yo? Bueno, ganas no me faltan de hacer algo Deja la pendejada conmigo, Villavisa Deja la pendejada Es que tú no te mereces mi modernidad Y mi comprensión y mi tolerancia No te la mereces, chico Chévere, chévere Ahora tú me puedes explicar a mí Porque tú me traes aquí a patadas Como si fueras un energúmeno Que yo necesito que tú le expliques a Juliana Que yo no soy gay ¿Yo? ¿Y tú? ¿No será que tú le diste una seña? Mira, no le he dado ninguna seña, chico ¿Qué vaina es? Respetame, hazme el favor Lo que pasa es que ya encontró los giros del carro Que le estoy comprando Y ella pensó que ese carro es tuyo Tú le diste que ese carro era tuyo Y ella está pensando que yo te estoy comprando el carro a ti Entonces yo te estoy comprando a ti un carro A menos que la única razón es que tú y yo Estemos batiendo la charrasca Ordinario No, ningún ordinario, ningún ordinario, Ale Yo la verdad es que yo no Yo no entiendo por qué ella se le metió eso en la cabeza Si yo soy un hombre, chico Yo cumplido, yo tengo mi virilidad, mi vaina Yo soy un hombre Yo también soy un hombre Bueno, esa es verdad también, rectifico Pues yo soy un hombre al que le gustan las mujeres Yo no entiendo, chico De verdad, de verdad, yo te digo Yo no entiendo por qué se le metió ella en la cabeza Esa, esa, esa Yo estoy botando plumas Yo estoy, yo, ¿qué pasa? Yo, 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 que yo sepa no, ¿verdad? Dime entonces qué hago, capito Porque no puedo vivir con lo que siento En este lugar no vas a encontrar la respuesta, favor ¿Qué sabes tú? Ese doctor no te va a resolver nada si tú no quieres Pero claro que quiero, capito Pero no puedo No sé qué me está pasando Tienen que buscar dentro de ti, Paulino Dentro de ti Tú mismo tienes la respuesta que buscas Lo he hecho, capito Ayúdame tú Tú tampoco me puedes ayudar a mí Yo no sé por qué yo pierdo mis tiempos contigo Disculpe, Paulino Pero si usted piensa que yo no lo puedo ayudar De antemano le digo que no vamos a obtener resultados a corto plazo No, 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 doctor, mire Yo Si precisamente porque yo estoy aquí Es porque yo creo que usted es la única persona que me puede ayudar Bueno Tavi Dígame una cosa, Paulino ¿Por qué cree que tiene un problema? Porque se están burlando de mí Porque no me toman en cuenta Doctor, yo necesito que usted me ayude a vengarme de ellos ¿Por qué? ¿Por qué más, mamá Rafa? Ah, primero Vengo y me consigo Con que mi marido anda con Con una pegadera ahí toda extraña Con Máximo Juntos para arriba y para abajo Tú me dirás Segundo Viene Máximo y me dice que Que le regalaron un carro Y que para más se lo regaló su currucuchu Es decir, su novio Y tercero Como para terminarla Cuarto, quinto y sexto No, son tres nada más Y el tercero dice lo siguiente Llego yo y me consigo con unos giros de un carro Que está pagando Juan Antonio Qué buena broma, chito Yo no sé ¿Qué quiere decir todo esto? Lo voy a decir sinceramente Mira, tú estás haciendo la arepa mejor que yo, ¿no? Ahí voy Mira, aquí va Ah, bueno, aprendí esto Mira, mía, esto es una broma con este hombre Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti Aquí, entre tú y yo nada más Ajá Tú no has notado algo raro Cuando estás haciendo con él la cuestión Tú sabes, la intimidad, pues Una cosita Amarrada Rafa, no, qué preguntas son esas Bueno, tú viste conmigo todo lo que pasó en la discoteca ¿Te parece poco? Tú estabas ahí ¿Tú sabes lo que pasó? Se fue la luz, ¿verdad? Pero el francés aseguró totalmente Que le habían tocado sus partes íntimas ¿Y qué había sido? Juan Antonio ¿Cómo hago yo? No, y no solo eso Lo peor fue La rejuntadera que tenía ¿A ti no te parecía como Demasiado íntima La conversación que tenía Juan Antonio Y Máximo Demasiado Rafa ¿Será que de verdad Me casé con un rolo de pato? Lo sabía, Juan Lino Lo sabía ¿Pero de qué se trata todo esto? Es del oro, ¿verdad? Pero el día Separarnos por un Ojalá hubiera tomado yo esta foto Antes de que te casaras Yo no sé Si es porque tenía El bebé en mi pecho O qué Pero Me dio lástima Lo vi mal ¿Sabes qué? Me dijo que doña Celeste Le había dado teta Y bueno Yo me puse a pensar En mi bebé Y me imaginé Que una bicha como yo Lo estuviera chantajeando Y me dio Un dolor así Bien puyó En el arma ¿Y por qué vas a chantajear Al bebé? ¿Qué fue lo que le hizo? Barbarito Cometió bigami En el retén Está saliendo Con tres recién Hace al mismo tiempo Ay, Nelson Alberto Es que yo no sé En dónde es Tener tú El cerebro En ultramar ¿Será? Porque es que Porque en la cabeza No lo tiene Estamos hablando De Juan Antonio Ah, el cifre ¿Y ese muchacho Toma teta todavía? Uy, qué carbarío Con este hombre Ay, yo después Te explico, Nelson ¿Sí? Lo importante es que Aida ya está entrando En razón Amiga, yo a ti No te dije que dejaras De hacer cosas feas ¿Tú sabes lo horrible Que sería que alguien Terminara horcándose Porque tú lo estás Chantajeando? Oye, Lelita No me digas eso Que me artero toda Lo que pasa Es que todavía Yo en mi arma Arbergo Dudes en su sinceridad Ay, si no se va a requer Nada ¿Cómo termino De pagar yo Mi carrito? Ay, Lelita Está bien Que se ahorre Que está bien Total La que va a cargar Con la culpa El resto de su vida Básase tú Yo no Y si pelagajo No va a poder pagar Las cuotas del carro Dime una cosa De verdad Juan Antonio Toma teta Si eres animar Está bien, Lelita Me convenciste Mira, lo que voy a hacer Es llamar a Juan Antonio Y le voy a decir que Después que pague La próxima cuota Yo no lo voy a chantajear más Ay, ay Yo lo que necesito Es que tú le digas A Juliana Que sí Que yo soy el fiador De tu carro Y que ese carro es tuyo Y que tú y yo No tenemos nada Eso también necesito Que se lo digas Qué triste Qué triste Que tu esposa Aude de tu inclinación Mi amor Deja la vaina Deja la vaina Que ya no estoy Pa' juego de verdad Ay, ya Mamá Rafa Mamá Rafa Ese es el El celular de Juan Antonio Espain Vete, vamos a ver Puedes ganar Ella no puede Enterarse Que ese carro es de ahí Y mucho menos Puede enterarse De lo del bar Porque ahí sí que estoy frito Así que Me tienes que ayudar Mucho cuidado Con soltarle la lengua a Juliana Porque eso tiene que quedar En estricto secreto Entre tú y yo ¿Estamos claros? Estamos Yo no quiero herirte más Bueno, Antonio De verdad No, no, no Mamá Rafa Yo no quiero escucharte Yo no quiero saber más nada de él Ve tú para allá afuera Y le dices que Que yo no estoy Que me fui Que me metí a garimpeira Dile lo que sea Pero Yo no quiero ver más Mi esposo No se consuelve Ay, yo no voy a seguir En eso, ¿sabes? Póngalo en tres y dos Y le pregunta Y que hable No, 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 no No Lutilín Lutilín Invita a tu papi rookie ¿Está por ahí? ¿No está? ¿Qué hace usted aquí? ¿Por dónde entró? Por la puerta, doña Rafa ¿Qué clase de pregunta es esa? Mire, Juliana no está por ahí ¿Quién necesitaba con ella? No, no está aquí ¿Cómo está, señorita? Atrevida Ya, un momentico Mire, ¿dónde está? ¿Usted no sabe dónde puede encontrarla? Que necesito hablar con ella urgentemente No sé Ella dijo que tenía que sacar Unas copias de la universidad Y se fue Pero en la universidad Ustedes no terminaron ya las clases Ustedes no están pasando Yo estoy hablando chino, señor No está y punto Yo no me puedo quedar esperando No, no, no Yo tengo mucho oficio que hacer Váyase, pues Está bien, pues, está bien Pero, Dios mío Pero bueno Chino será lo que yo Vamos, no Al mío le dije, pues Salga Ahí, sí Ahí, sí Sí, digo yo Chale Ya, mi amor Ya se fue Gracias Pasé por la segunda Me está rando No, pero está mucha Y ahora Dime, dime ¿Qué hago ahora? Si mi marido no me engaña Con otra Si no con otra Ay, no se me lo hace Ya, no llore más Ah ¿Dónde es el señor? Ay Mi amor De verdad, verdad Que yo no te quiero ver así Mira, se me va a arrugar Llora y llora y llora Si usted necesita los pañuelos Mira, que arresto los pañuelos Yo no uso eso Pero es que a mí no me cuadra Juliana No me cuadra por ningún lado Que el hombre sea un tarambán Así, eso sí me cuadra ¿Por qué? Porque su papá es un rolo loco El viejo ese ¿Ah? Entonces, claro Él salió igualito a su papá La genética Pero eso, Juliana Que el hombre es gay Gay, mía No Bueno, pero tú misma No lo escuchaste Cuando dijo Que era él El que le estaba pagando El carro nuevo a Máximo Ay, sí Pero yo no sé Ay, ¿ahora quién es? Yo creo que tenemos este Que se mueve y todo Ajá Ah, pues, señor Mire, señor Yo hablo chino Yo le dije mil veces Que no está Juliana No está ¿Ok? Chale, pero qué fastidioso, ¿eh? Ah, el hombrecito Está fastidiosísimo Pero mira Ese no es el celular de él Ahí, ahí atrás Sí Sí, sí Se le va a haber quedado Cuando vino para acá ¿Y lo va a oír? Sí Tiene mensaje Ahí, ahí, ahí Aló Marviviente Conriar Mira Estuve calculando Y no te voy a chantajear más Sí, hombre, chico Es que me dio lástima contigo Y yo no voy a decir Lo que tú eres Por eso te voy a pedir Un último pago Y ya no te molesto más Ahora sí ¿Qué pasó? Ahora sí Escucha este mensaje, mamá Rafa Aida lo está chantajeando Para no Para no decir Que suelta la pluma ¿Ah? Ay, ay, no, Dios mío Ay, no Es que esto es horroroso Nosotros no pegamos Ni una con los hombres Ah, no, mira Definitivamente No, vámonos de aquí Mira, vámonos Para la clínica A distraernos un poco Porque esto Esto es un arroz con marco No, no, no Vámonos Vámonos Y olvídese de eso Ya Páres Vamos, vamos Para que tú cargues A tu nieto Sí, pero Si Juan Antonio Se llega Aparece por allá Le voy a dar una rumba De con quien fuiste ¿Esos son tus propósitos De enmienda? Tus propósitos Que fueron siempre Más engaño Que otra cosa ¿Qué es lo que tú pretendes, chico? Es una obra de teatro Como siempre lo hiciste ¿Qué es lo que tú pretendes, chico? Un sueño tan hermoso O una mujer tan retorcida Bueno, Ida Abre yo primero Aquí tengo un regalo Que no es un regalo Porque tú lo ganaste El premio del karaoke Es todo suyo Lo que pasa es que yo canté Con las extrañas Y en vez de una canción Sorte un muchacho Yo le regalé a mi primito Una pijama rosadita y azulita Que la vas a poner tú Oíste Y ahora vamos a conocer A un nuevo integrante De la familia Ferrer Que se presentó Y dijo Sí, señora Aquí está El Ferrercito número uno Bueno, porque nació primero Que el tuyo Es que yo no sabía Que mi sobrino había nacido La que me dijo fue Sulaima Pero bueno Aquí están los dos juntos Este muchacho Como que hay que darle teta Porque tiene hambre Yo lo tengo cargado Yo no le voy a dar teta Porque le voy a dar mucho amor Que es la misma cosa Ay, mi amor Hola a todos ¿Cómo están? Ay, este cuarto huele a mí Huele a talquito Ay, necesito hablar urgentemente ¿Qué tal gole? Te robo a marido ¡Eso es lo que eres tú! ¿Sabes qué? Que ya escuché el mensaje Que le dejaste a Juan Antonio En el celular Si no te meto un golpe, Aida Es porque estás convaleciente En esta cama Pero deja que pase unos días Para que tú veas Cármate, Juliana Que yo te iba a contar Todo lo que pasa Que con esta barriga No tenía ganas De revelar maldades ¿Y qué es eso Que tú sabes De mi marido Que yo no sé? ¿Sabes qué, Aida? Ni te molestes En decírmelo Porque yo ya no sé qué Anda, pues Quita esa cara de idiota Y dime algo Ajá A ver qué dices ahora Clara, yo no Yo no te puedo negar Que el que está en esta foto Soy yo Por supuesto Que no lo puedes negar Si eres tú El que está en esa foto Eso no es lo que está en duda Yo lo que quiero Es que tú seas sincero Y me digas de una buena vez Que siempre me engañaste A que no te atreves, Paulino Eres un degenerado En eso yo estoy De acuerdo con la señora Clara, yo no entiendo Por qué tú me tienes que reclamar Si estoy o no Con Lola Arismendi Al fin y al cabo Tú y yo no tenemos nada Y si estoy con Lola Arismendi Es porque tú me rechazas Yo soy un hombre Es increíble Dios los cría Y ustedes se juntan Es que tú eres una basura No podías estar Sino con otra basura Como Lola Arismendi Con esta foto Tienes el divorcio En tus manos Cualquier juez Te puede divorciar En dos días Yo me considero Divorciada de ti Desde hace muchísimo tiempo Es más Viuda Porque tú te moriste Hace muchísimos años Paulino Almeida ¿Qué pretendes tú aquí Metido en mi casa? ¿Qué es lo que quieres? ¿El oro? ¿El dinero del oro? ¿Eso es lo que tú quieres? Por eso es que andas Con la sucia De Lola Arismendi ¿Verdad? Ajá Toma lo tuyo Piensa lo que quieras No me dejes Con la palabra en la boca Que todavía no he terminado ¿Y quieres seguir hablando De lo mismo? Si tú no me crees Claro ¿Para qué vamos a seguir Hablando de lo mismo? ¿Para qué? Mi hijo ¿Pero quién te va a creer? Otra cosa Paulino Respóndeme algo Ese es el secreto Que tienen tú y Natalí Natalí sabía Que tú y Lola Arismendi Nos engañaban a todos ¿Eso era? Sí Ella lo sabía ¿Qué hubo familia? ¿Qué fue doña Rafa? Ese saludo Eso es un saludo ¿Qué pasó mi amor? Estoy todo el día En el apartamento Solo esperando ¿Qué pasó? Vamos para la casa No, no, no Yo no puedo volver Para ese apartamento No puedo ¿Qué hay más eso? Pero tú te volviste Lo que te picó Una vez africana ¿Qué fue lo que pasó? Mi amor Vamos para la casa Seguí nada Y hablamos No, no Echa para allá Echa para allá Saca esas manos sucias Y mételas en otro lado ¿Y entonces? ¿Pero qué fue lo que hice ahora? ¿Pero qué fue lo que hice ahora? Vente, vente, vente Venga ¿Ya quiere que le peguemos a Juan Antonio? ¿Y por qué me da pena? Yo tengo las manos ocupadas Con el chamo No No, lo que pasa es que yo quiero Que toda la familia Se entere por qué estamos discutiendo Juan Antonio y yo Juan Antonio Contreras ¿Por qué, chicos? ¿Por qué tú me vienes a hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué me engañas así? Yo ya me enteré de todo Ya me sé todo el cuento Con pelos y señales Ajá Ay, Dios mío Ya le dijeron lo del prostíbulo ¡Qué buena vagina! Explícate Explícate Habla Y no me vengas A inventar ningún embuste Juan Antonio Porque esta vez sí no te va a servir Bueno Está bien, pues Está bien Martelín Todos los que te dijeron Es verdad Sí, es verdad Pero Pero espérate un momentico Es verdad Pero Pero porque Tú me vienes Por eso que tú me vienes Con esa ropita y esa cosa Porque yo no quería Desentonar con el ambiente Y con la cosa Pero que tuve que hacerlo Por necesidad, mi amor Yo lo estoy haciendo Por mantenerte a ti Por luchar por nuestro amor Por eso lo estoy haciendo ¿Necesidad? ¿Qué necesidad es ese muchachor Carrizo? A ti No No te bastes con toda la fama Que tienes de mujeriego Y con Juliana Y todo lo demás ¿Viste? ¿Viste? Mamá Mamá Rafa Lo hace por necesidad Y lo peor es que Juan Antonio Es de los que paga Con un carro ¿Qué tal? Sí Así son las cosas Chico, eres un degenerado Definitivamente, Juan Antonio Eres un degenerado Ahora resulta que Que en lugar de niño de matrimonio Yo lo que tengo es una argolla ¿Y cómo? ¿Cómo, Isla? No No, espérate Un momento Ustedes Ustedes lo que estaban hablando Ustedes lo que estaban hablando Juliana, tú de verdad ¿Qué? 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 ¿Me vas a decir que no ahora? Todo el tiempo Si tu mequesillo No me vas a decir que no ¿Tú de verdad piensas que yo soy gay? Bueno, pues Yo pensé que como ahora Era la dueña Iba a trabajar menos Y resulta que Trabaja hasta de noche Pero bueno Y esta mujer no se va a ir nunca Si me ve con el bombón Mañana el chisme Se sabe hasta en duaca Y Dubí Y eso no está bien limpio Che que tiene una hora ahí ¿Cuándo es la mesa? Ah, no, señora Carmen Helena A mí me gusta hacer las cosas Como Dios manda A mí no me gusta Estarle dando a Mateo a nada Pero mi amor Porque ya es tarde Este va a tu casa ¿Qué? Si todavía me queda La sala de juntas Y la oficinita aquella La pequeña Lido, mira ¿Todo tiene muchachos, mija? Ah, bueno, pues Usted manda Dios mío ¿Pero qué es esto? Tengo las mismas mariposas En el estómago Cuando yo tenía A los 15 años ¿Me estoy al favor? Ay, Carmen Helena No estarás haciendo el ridículo Por eso lo estás haciendo Para que ese muchachote Ay, no, horror Ese muchachote ¿Yo podía ser su mamá? Ay, no, ¿para qué lo dije? ¿Para qué lo dije? Eh, de adelante ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? ¿Mucho trabajo? No, no, prepárenme La vaina ahí un momentico Prepárenme las cosas ahí Porque la cosa tampoco es así Vas a tener que decirle A tus hermanitos que me peguen Porque ahora sí Me estoy poniendo incómodo ¿Cómo es eso Que tú a mí me vas a decir Esa calumnia? ¿Cómo es eso Que tú, Juliana, mi mujer Me vas a decir Que yo soy pato Cuando te he dado Hasta por la cédula Escápate, escápate Por ese lado, guabinita Que ahora me vas a venir A negar Ahora me vas a venir A negar Que tú le compraste Un carro a Máximo Villaluisa Si Máximo me lo dijo Clarito Ese carro Ese carro Me lo compró A mí Mi cuchi Cuchi Ni dígamelo ahora Miren, miren Miren, miren, cuñado Que no quiere hacer un favor Y hacer una moriqueta Le estaba haciendo un favor Desfiador al pobre muchacho Que no tiene crédito Para que le dieran su carro Pero eso es todo Eso fue un favor, chico Pero un favor Pero espérate un momentico ¿Por qué no te pongas así? Qué rampa, cuñado La verdad es que Ustedes se ponen unas pinticas A veces que francamente, oye Ah A ver No, yo no me meto En ese paquete Mira que cada quien Hace de su franela Un borral Y se ve tener así Que permisito Porque eso de parte Se pega, chau Además Hablarle en el oído A Villaluisa Es un poco raro, ¿no? Ah, pero bien bueno Porque, bueno Esas cosas cuentan, ¿no? Ah, me van a caer en callapa Pero bien bueno Pero espérate un momentico O sea, que uno no puede estar a la moda O sea, que uno no puede venir de Londres Con una pinta y una vaina Porque entonces ustedes lo discriminan Porque este país es así Pero espérate un momentico Cuando yo dije Que era verdad Lo que ustedes estaban diciendo Era porque yo me estaba refiriendo Yo estaba pensando Que ustedes estaban hablando Del trabajo, niño Que tú me estabas reclamando Por el trabajo Porque yo me tengo que vestir Así a veces Porque uno tiene que estar a la moda Porque la clientela es joven Y uno tiene que estar A la altura del negocio Eso es todo Eso es todo Claro, debe ser eso Entonces no eres pargo Pero, ¿cómo voy? No, no tienes ningún secreto feo Ni ningún secreto oculto Pero, Dios santo bendito ¿Cómo voy a ser pargo yo? ¿De dónde sacaste tú Que yo soy gay? Pero bendito sea Dios Que yo te haya quedado Explicaciones así Qué vergüenza, Juliana Qué vergüenza, sí Explícame entonces tú Este mensajito ¿Cuál mensaje? Un mensajito Revisa, tú conoces Tu contestadora mejor que yo, ¿no? Yo mejor me voy Por donde se fue Abel Vámonos Bueno, y yo hago lo mismo Con permiso Pero voy a estar cerca No vaya a ser que Me necesites, ¿oíste? Pues sí, le pongo al rapa Cualquier cosa yo te llamo Aló, ajá ¿Qué es lo que dice el mensaje? ¿Qué es lo que dice el mensaje? Bueno, yo, yo, yo Lo que quiero es que me disculpes Por, chico, por lo que pasó Cuando me llevaste el zarcillo Y el pañuelo y eso, ¿no? Vale, tranquila Ok, le digo La verdad es que Yo no entendí nada Pero si usted dice X Yo digo X Sin preguntas Bueno, lo que pasa es que Celeste Yo después te explico Es muy largo Y tiene mucho que ver Con la forma de ser de Celeste Tranquila, tranquila En serio No tiene nada que explicarme Ok Seguro Mira, y ¿sabes qué? Que después Ay, qué cómico, vale Yo después me puse a ver El zarcillo que tú me llevaste Y resulta que Este zarcillo no es mío Chico, toma ¿Y qué se supone Que debo hacer con él? Llevarlo al departamento De objetos perdidos De la discoteca Sabe una cosa Este zarcillo me encanta Sí, sí, sí Me fascina Me encanta De verdad Creo que lo voy a guardar De recuerdo Y dime, ¿a qué te dedicas? Yo, yo Yo me acabo de retirar De la Guardia Armada Yo acabo Acabo primero Acabo Yo sé que eso es verdad Pero cómo Chico, cómo vas a dudar tú Frutilín Cómo vas a dudar tú De toda la persona del mundo Cómo vas a ser tú La que duda de mi De mi masculinidad De esta De la masculinidad De este caramelote tropical Que tú sabes muy bien Que este muñecote De carne y hueso Solo funciona con una mujer de frente Y mejor aún con su mujer Es decir, tú ¿Ah? Ay, bueno, Antonio Para Para que puedas ser feliz Termina de aceptarte Sí, pero Pero bien lejos de mí Porque yo de verdad No quiero nada con loca No, espérate un momentico Frutilín Ven acá Espérate un momentico Espérate un momentico Pero si yo soy Yo soy un hombre de mi mundo Y tú lo sabes muy bien Si yo fuera gay Yo andaría con mi cara Al lado del brazo Pero no con esta loca Mínimo con Brad Pitt Porque con esta loca No me empato a llorar Ay, no ¿Loca yo? Sí, tú, tú, tú A mucha honra Sale para allá, sale para allá Bueno, bueno, entonces Explícame Si no caminas Por la acera de enfrente Que no me lo termino De creer todavía ¿Por qué Aida te dejó El mensaje ese Que te dejó? Bueno, Frutilín Aida no está Sollada del cuiro ¿Qué sé yo? ¿Por qué me dejó Ese mensaje? Ay, chamo Aquí La única manera De salirte de este paquete Es diciéndole la verdad A Juliana Y eso significa perderla Es decir que te quedas callado Y con tu fama Es pato Es más Es más Yo a ti no te voy a dar explicaciones Porque yo creo que te he demostrado Mi virilidad Pero de todas maneras Tú crees lo que a ti Te dé la gana Porque ya yo me cansé No me la cargamos No, ¿para dónde te vamos? Me voy a trabajar Me voy a trabajar Me he trabado El pan con el sudor de mi frente Pero no hemos terminado Chao, José Ya va Ya va Venga, venga Venga pa' acá Que le tengo que decir algo Sopa conmigo ¿Qué? Que venga pa' acá No, que la clínica No olvidamos de la clínica ¡Calla! Ah, fíjate Me parece estupendo Que tú quieras progresar Sí, porque eso habla muy bien de ti Es más Yo te voy a decir una cosa Aquí en el departamento de computación Estamos buscando a alguien De repente, no sé No, no, no Pero es que yo no sé nada de computación Lo mío es la electrónica Tampoco es que soy ingeniero Soy técnico Lo aprendí en la Guardia Armada Como le dije Ah, bueno Pero eso siempre es útil en una empresa Además, bueno Tú puedes entrar primero No sé, ahí Vas aprendiendo de computación Y, bueno ¿Te interesaría? ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? ¿Usted no cree que deberíamos hablar claro? Bueno, ¿qué pasa, Ida? Bueno, pasa lo que tiene que pasar Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, que yo te voy a decir la verdad, verdadita La verdad es que tu esposo, Juan Antonio No es ningún parcholón Ni mucho menos un bisexual No es nada de eso No es lo que tú crees Ay, no, chica Yo ya tengo demasiado encima Entonces Si no es nada de eso Dime qué Yo siempre he dicho Que la gente debe hablar claro Si uno siente algo Lo dice ya No tienes que andar en busca de pretextos Para así buscar, yo no sé No, no, no Ya va, ya va Vete un momentico, momentico Ya va ¿Qué es esto? Ya va ¿Qué estás pensando tú, mijo? ¿Qué? No, no, ya va Perdón, perdón, perdón Yo no sé en qué estaba pensando En serio Lo que pasa es que yo creí que usted estaba Yo, yo, mi amor Mírame, yo puedo ser tu mamá ¿Mi mamá? No, yo no he pensado en eso ¿Qué edad tiene usted? Ah, no, no, no Un momento, que esto es el colmo ¿Tú me estás llamando vieja? No, 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 no De ninguna manera Lo que pasa es que usted se ve estupenda Yo no sé qué edad pueda tener Tampoco me interesa Qué edad pueda tener Lo que pasa es que usted se ve tan joven Ah, no, mi amor Por eso tú no te das cuenta Que joven no se le dice a los jóvenes Joven se le dice a las viejas No, 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 Carmelena Quiero decir Señora Carmelena Ah, no, chico Tú es el colmo Porque no me dices doñita Más bien, ¿ah? No, si es lo que te falta, pues Yo, yo, yo me voy Sí, sí, sí Yo me voy Disculpe, disculpe lo malo En serio De verdad En serio Bueno, yo te voy a contar la verdad, Juliana Pero eso sí No me vayas a tratar como una desarmada Porque yo soy una pobre mujer recién parida Ay, no termina de hablar ¿Qué es lo que tú sabes de mi marido? Él es gay, ¿verdad? Dilo de una vez No, chica Eres de los nuestros Más bien las mujeres lo buscan Así Así ¿Qué mujeres son esas? Bueno, echa un cálculo Y te quedas corta Pero yo te lo voy a soltar Yo te lo voy a soltar Porque desde que tú creas Que Juan Antonio es gay A que sea un prostituto Mejor es lo segundo Cálcula tú Prostituto Pero él no se había dejado de eso Bueno, que Dios me haga reconfesada Pero Lo que pasa es que Yo te lo voy a decir Porque yo lo hice Por mi carrito popular Pero no Juan Antonio es un tipazo ¿Viste? Un tipazo Lo que pasa es que Trabaja en un burdel ¿Qué? ¿Qué? Pásale, Duvina ¿Qué pasó? Tú no te habías ido Pues ya Ay, lo que pasa es que A mí no me gusta Que se me acumule el trabajo Señora Carmen Elena Mire, yo no dejé Limpia vidrio por aquí Ah, mire, aquí está Mira, Lidu, mira Una cosa que te quería preguntar Dígame Tú una vez me dijiste Que tú estás casada Con un hombre más joven que tú Ajá Sí Y La edad no pesa Bueno, le voy a confesar Que al principio dudé, ¿no? Ajá Ay, porque usted sabe Todo el mundo en el barrio Comentaba que yo era una vieja Al lado de él Que nos veíamos horribles Pero bueno Yo no le paré Y ahí está Mire, ¿y por qué me lo pregunta? No, chica Una amiga mía Una amiga mía Que parece que se mató Con un muchacho más joven Y bueno, y este Tiene así como miedo Que el que no le ha hecho La deje por una más joven que ella Ah Mire, dígale A su amiga, ¿no? Dígale a su amiga Claro Que por la gente No se preocupe, señora Carmen Elena A la gente le da de comer a uno No, ¿verdad? ¿Y entonces? Ajá, y el cuento ese De que el muchacho La deja el miedo Pues, que tiene que La deje a la muchacha Por la mamá Ay, Dios mío Señora Carmen Elena Si hasta los viejos La dejan a una Eso es verdad Eso no se le había ocurrido A mi amiga, seguro Bueno, hasta mañana Sí, hasta mañana Mire, dígale A su amiga Que le eché pichón Que la vida es corta Mi amor Mira, mira, mira Una cosita más Ajá, y tu marido Es mucho, mucho más joven que tú Ay, señora Carmen Elena Bastante ¿Sí? Cinco años Imagínese usted ¡Vaya! Ahí tienes pues, Carmen Elena Ánimo Vaya Qué sorpresa tan Inesperada Ay, sí Es que así soy yo, chica Yo soy una cajita de sorpresas Y sobre todo Con las personas que fingen Lo que no es Pedro Elías no está Si es que andas detrás de él No, no, no En esta oportunidad No ando detrás de De Pedro Elías Andaba detrás de mi esposo De Paulino Esposo, mi esposo ¿Tú te acuerdas Que una vez lo catalogaste así? Te llenaste la boca Con ese sarcasmo Que te queda grande Pues sí Andaba detrás de Paulino Chicas Y mira lo que descubrí Ah Paulino y Sí Paulino y Te queda muy bien Esa cara Es increíble Lo que te luce Esa cara Es que Va contigo Es tan falsa Como Como toda tú, chica Dime una cosa, Natalí Aquí Entre Entre enemigas Que somos Ese era el secreto Que tú tenías de Paulino Que tú y yo Vamos a hablar A calzón quitado Bueno y claro ¿Qué pasa? A calzón quitado Ay Lilita Menos mal Que se fue Todo el mundo Y que bueno Que quedamos Nosotras solas Yo sé que hice mal Yo sé que hice mal Lo que pasa es que yo Le tenía que contar a Juliana En donde estaba trabajando Su Su esposo Su marviviente Ese corría Lo que pasa es que Julianita es un sorbe Y Y a mí me da mucha rabia Que ese marviviente La esté engañando ¿Tú crees que hice bien? Bueno y para qué me preguntas eso a mí Pues ya metiste la pata Ay Lilita Tú sí eres insensible Tú no ves que estás al frente De un arma Que quiere ser Que quiere ser de verdad Alguien que quiere cambiar Y Y no estar aprovechándose De los secretos ajenos Así puede ser ahorita Mi hija Porque bastante real Que le has quitado A las verdades De todo el mundo Ay Lilita ¿Y el cambio En donde quedó? Conchale Tú no entiendes Que Que el ser humano Tiene que evolucionar Ser Cada vez Menos malviviente Cada día Pues Entonces bueno Yo he hecho un cargo Y fíjate que Ya yo no estoy ganando Real con eso ¿Ves? Lo que pasa es que Yo me siento Más tranquila Y con paz En mi corazón A no A no hacer eso pues Sí Lo que pasa es que tú Para tapar un hueco Vas y abres 80 mil más Y ahí es donde Te enredas Tú me estás pidiendo Mi opinión Bueno Entonces Deja a Juliana Y a Juan Antonio No digas nada No te metas en eso No te metas en problemas Pero es que ese es el problema ¿Ves? Que yo Yo soy Una malviviente ¿Ves? Y por otro lado Soy más intrépida Que bueno Que yo no sé ¿Ves? Entonces Bueno Aquí me tienes Con el corazón Hecho por vos Porque yo no quiero Seguir haciendo eso ¿De verdad te sorprendes? No No, no, no Yo no lo creo Yo no creo Que te sorprendas Que va Eso era lo que tú sabías Y te callaste ¿Verdad? Bueno Clara Mira Yo tengo muchas cosas que hacer Y no tengo el tiempo Para perderlo en jueguitos Como los tuyos ¿Qué quieres? Yo lo que quiero Yo lo que quiero Es que tú reconozcas Que tú sabías Que Paulino Y la basura de Lola Y Mendy Eran amantes Mira Natalí Tú podrás engañar A todo el mundo Con esa carita De yo no fui Y con tu actitud Modosita Estúpida Que siempre tienes Pero a mí no Bueno ya Yo no sabía Que Paulino Estaba con esta mujer A mí no me interesa Tu vida Ni nada Que tenga que ver Con ella Ah no sabía Chica Pero qué cosa tan rara Porque a mí Paulino Me reconoció No hace nada Que tú sabías Que él y Lola Y Mendy Eran amantes ¿Lo sabías o no? Ay no sé Lilita Pero si yo Algo he aprendido Con esta nueva Experiencia materna Es que uno Tiene que vivir Con la verdad Pea en el pecho Ay Aida Ya no te metas En más problemas Deja Juliana Y a Juan Antonio En paz Bueno si me meto Si me meto Porque es que Juliana no puede Estar casada Con un prostituto Adúrtero Eso no es problema Tuyo Si es problema Mío Porque nosotros Somos como familia Y la familia Es algo sagrado Mira Aida Tú me tienes harta Con la verdad La verdad La verdad Porque tú no terminas De entender Que esa es una verdad De Juan Antonio Y Juliana Esa verdad No te pertenece a ti Precisamente ¿Precisamente qué? Porque si tú Te vas a notar En una de honestidad ¿Por qué no empiezas A relucir Tus propios pañitos sucios? ¿Cuál pañito sucio? Lilita ¿Tú me estás diciendo Que yo soy una mujer Que tengo cosas ocultas? Bueno, está bien Está bien Sí Yo alguna vez Tuve Algunas cosas ocultas Pero ya no Eso era antes Porque yo he cambiado Aida ¿Cómo te ves tú A ti misma? Bueno, chica Yo me veo harta ¿Harta de qué? ¿Harta de seguir En lo que andabas? No, chica No Harta Harta Grande Harta de tamaño Y te lo estoy diciendo Figurativamente ¿Ves? Yo me veo así Grandota Harta espiritualmente Y por eso Es que yo quiero Arreglar la cosa Que eché a perder Pues yo quiero Contarle a Julianita Que el malviviente De su esposo La engañó Un día antes De su boda Y así Yo quedo con toda La verdad Aquí En todo el centro De mi pecho A ver Tú hablas tanto De la verdad ¿Y por qué no empiezas Por la tuya? ¿Con quién fue Que engañaste tú A Pedro Elía? ¿No fue con Alejandro Izquierdo? Ah, pero yo sé Que tú vas a ser incapaz De irle con el chisme A Pedro Elía ¿No? Entonces Si tú eres tan dueña De la verdad Y tan amante De la verdad ¿Por qué? ¿Por qué no empiezas Por ahí, Aida? Bueno, Clara Suponiendo que supiera Que eran amantes Ni somos comadres Ni somos amigas Y si Paulino Anda por allí Haciendo de las suyas Con los Laris Mendes Es su problema ¿No será que lo tienes Desatendido? Tú sabías que si decías algo Pedro Elías No se iba a casar contigo Clara, yo de verdad Quisiera entenderte Para poder hacer Esta conversación breve Chiquitica Pero es que no te entiendo Tú vienes aquí A condicionar mi matrimonio Por una foto ¿Ah? Por una foto de Paulino Y Lola Mi amor Yo me casé con Pedro Elías Por muchas razones Que no tienen nada Que ver contigo Ni con esta gente No, 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 no Perdóname, mi amor Si tiene que ver contigo ¿Y sabes por qué? Porque Pedro Elías Se casó contigo Por algo muy feo Se casó por despecho Y si tú A estas alturas de la vida No te has dado cuenta Pues me parece Bien lastimoso Claro, sí Aunque a mí lo que me parece Lastimoso de todo esto Chicas Realmente eres tú ¿Y sabes también Quién tiene que ver Con tu matrimonio? ¿O quiénes tienen que ver Con tu matrimonio? Paulino y Lola y Mendi Sigue pues Aumenta tal autoestima El ego pues Tú sabías Lo que estaba ocurriendo Tú sabías Que si Pedro Elías Sabía de esto Él jamás hubiera cometido El horror de casarse contigo Caramba Pero qué imaginación es tuya A ver ¿Y por qué no se hubiera casado conmigo? Porque si Pedro Elías Se hubiese enterado De que Paulino Y Lola y Mendi Se estaban acostando todavía Chicas Se iba a dar cuenta Que toda la bondad Y todo el arrepentimiento De Paulino Era mentira Y le iba a resbalar El hecho de que fuera su hermano Y no se le hubiera ocurrido La brillante idea De haberse casado contigo Y eso lo sabes tú mejor que yo Pues sí Es verdad Yo siempre lo supe Es verdad Que había a Paulino Y a Lola y Mendi Entrando a un hotel Pero no dije nada Porque no me convenía Y sabes muy bien Que en el amor Uno tiene que escoger muy bien Lo que le conviene ¿Cómo fuiste capaz? Siendo capaz Si lo dices Te desmiento hasta morir Clara Si lo dices No te he visto ni a ti Ni a Paulino Ni a Lola Yo no soy nada Yo no soy nada ¿Te parece? No sé qué ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Tú tienes precios? ¿Yo tengo precios? No mamita Yo soy muy cara Tú no puedes pagarme Solamente la bailadita Uno de diez Pero por lo menos ¿Uno de diez nada más? Pelo que sí Esa vente mi vida Opa pero espérate Pero si usted tiene dinero aquí Ya va ya va ya va Opa ¿Qué rico? ¿Esto también es para mí? Epa ven acá Mira que te parece Si va conmigo Un yate Un yate no Yo tengo yate Mi amor tranquila ¿Y tú? Ah pero espérate 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 Que mira lo que hay por aquí Espérate Ajá Aquí quería llegar Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah ¿Qué pasó de qué? ¿Qué quieres? El que se la ve durito Yo estoy durito Toca para que te enamores Mamita Toca para que te enamores Pero con cuidado Cuidado con lo que agarra Que esta carne no se come No mi amor Esta carne La carne del jefe no se come No, no No, no ¿Cuánto hay para eso? No, no La carne del jefe no se come No, no ¿Cuánto hay para eso? Un besito Un besito No, no, no No, no, no No, no No es un besito No, no No, no Sí No, sí No, sí No, sí Buenas noches Buenas noches ¡Vale! ¡Vale! Ey, que tú y yo vamos a hablar A Calzón Gita ¡Calla! Tú y yo vamos a hablar, claro Tú y yo los valientes, los armados Tú y yo vamos a vivir A calzón, quitao, quitao Tú y yo a calzón Quitao, quitao, quitao ¡Anda! Pero bueno, destápate conmigo Sin reservas Este amor con miel y unos ideales Este amor con besos fieros, eróticos Este amor se defiende A calzón, quitao, quitao Tú y yo sin misterios, sin tapujos, quitao ¡Oye, mira! Que tú y yo vamos a hablar a calzón, quitao ¡Ajá! Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¡Eh, oh, a calzón, quitao! ¡Eh, oh, a calzón, quitao!